qué pasa perrines sean bienvenidos a este su humilde canal vídeo de la inflación bueno hoy es un día muy especial porque estamos iniciando el mundo de twitch vamos a ver cómo nos va vamos a continuar con nuestra partida que habíamos dejado ya grabé un vídeo en la mañana pero voy a continuar a ver qué tal nos va está muy emocionante este juego así que tenía bastante ganas de jugarlo vamos a y bueno perdimos a nuestra querida no sé si se pueden cambiar los nombres la verdad no tengo ni idea a ver no sé si se pueden cambiar los nombres creo que no así se pueden cambiar los nombres no sabía ya veremos qué onda que hacemos no vamos a ver ah iba a tratar de completar esta mazmorra que me salía así como en modo así que vamos a poner a nuestros nuevos integrantes de momento son estos y este señor iremos así a ver qué tal bueno no la otra vez no compré no compré antorcha así que nada vamos a tratar de no esto no dos palas una llave antorchas muchas muchas nunca son suficientes uno 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 ahí y eso sería todo vamos a ver cómo nos va espero que esté muy bien bueno estoy muy emocionado realmente nunca pensé que llegaría a este punto pero bueno aquí estamos así que veamos a ver qué pasa no ok ahora ya vamos a la curandera así que probablemente podamos avanzar a las siguientes a las siguientes mazmorras sin que nos maten a todo el equipo vamos a mantenerla a salvo porque está está muy adelante me puse el teléfono en silencio lo siento en un segundo ok vamos a esto es rápido tengo que poner el whatsapp también en silencio el whatsapp web porque si no no a ver bueno él está nivel 1 así que no no va a ejercer nada pero al menos nos están atacando a él tenemos que cambiar la configuración y echarla ya para atrás apenas podamos y esta le irá acá no podemos atacar hasta que esté bien posicionado así que nada bueno hay que echarla hacia atrás de momento no podemos curar parece toma joda vamos a ver qué pasa eh podremos envenenar bien 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 dentro del veneno maravilloso así que vamos a curarnos no tenemos que avanzar hacia adelante eso esto siempre tiene que estar en primera posición es muy importante eso es muy importante eso ahora podemos vuelvo a muriado este este empuja y esto bueno no podemos ver qué hacía pero supongo que lo hecha hacia atrás no sé vamos a intentar este potenciar nuestro amigo aquí si podemos curar ve vamos a curarlo a él maravilloso si podemos echar si podemos echar curas y mantener al team completo sería perfecto así que vamos a intentar acabar con este para que avance la línea este va a morir en el siguiente turno así que no es un problema y tú puedes atacar ahora perfecto ¿Eso es una forma de jugar con el enemigo? ¿Eso es una forma de jugar con el enemigo? ¿Puedo hacer la fernate con el enemigo? a la fernate con el enemigo? Perdón, ya va, estoy queriendo algo importante Y podemos atacar Bien, creo que este morirá en el siguiente turno, así que nada Ay, que genial Cuando tienes un buen en constitución de equipo, pasan estas cositas, ¿saben? Pero cuando veas como el orto, como yo, que me fui sin tanque y sin nada, pues, como que no, ¿no? Vamos a explorar Un entorno tan maravilloso, vamos a poner un poquito de luz Mira, que genial Vamos a entrar aquí La verdad no sé qué pasa con el tiempo cuando... Cuando pasan muchos días, ¿saben? Pero me preocupa que sea algún tipo de penetración o algo Pero como es una partida, no tengo ni idea Mantenemos siempre la luz elevada Uf, estas arañitas son peligrosas Así que vamos a... Creo que son inmunes al veneno Ah, ¿no? ¿Qué? Hola, mi amor Eh, bueno No es inmune el veneno, la araña no es inmune el veneno por algún motivo Pero bueno Eh, nada Vamos a intentar mantenernos la vida elevada Aprovechando que esta talla es fácil Y matemos a la araña una vez Bueno, a menos que tenga... Tenga la evasión de un puma Vamos a dar limpio a nuestro amigo Que se matenca con el autoestima bien alta Y... Vamos a continuar curando Porque esta batalla... Esta mazmorra es muy larga Entonces nos conviene mantener la vida lo más alto posible A pesar de que estamos envenenados Dejamos de... Curarnos el veneno Maravilloso Y atacar a esta desgracidad ¡No va! ¡Ay, hijo de puta! A ver... Listo ¿Ves? Cuando son batallas así fáciles Es buena idea mantener siempre a la curandera Usando su habilidad para mantener todo siempre con la mejor vida posible Ya que, bueno, de repente Pues hay cosas como en el video pasado Y nos vamos todos a la verga Así que... A ver Bueno, ya vimos que las arañas se envenenan Así que vamos a intentar envenenarlas las dos últimas Esta resistió Pero no pasa nada Intentemos flanquearla Eso, eso No jodas Hijo de puta Ustedes deben tener un pitote De gracia y feliz No, pero no me ataques a la curandera Si tienes a este tipo aquí enfrente Hija de puta Bueno, intentemos Hubes atacado a la otra Que no tenía veneno Pero como si he tarado Entonces pues no Suena cositas pero no sé qué suena la verdad Pero bueno Sean todos bienvenidos los que estén aquí Los quiero todos Si, es difícil, es difícil Vamos a darle a la curandera Un poquito de De sustain Porque la están pegando mucho Y vamos a intentar matar a las otras arañitas Bueno, nada más queda alguna ya Uh, quisiera Quisiera saltar el turno para curarnos Pero me da miedo que nos envenenen Bueno, igual no la hubiese matado Esta está envenenada Cúrate por favor Esta mamora tiene muchas, muchas arañitas ¿Y por qué sigues atacando a la curandera? ¿Cuál es tu problema? A ver Este, vamos a No puedo hacer nada desde aquí Vamos a intentar Este, curar Bueno, no curan Tiene como Como una especie de De perno De Y sigues atacando a la curandera Pero es que yo voy a agarrarte Mira, voy a agarrar a ti A tu familia Y a todos tus hijos Y los voy a meter a la licuadora Hijo de puta Bueno, a mí me preocupa este taud Normalmente no tiene nada malo Pero puede ser que te damos una sorpresa Bueno, está todo bien Todo chévere Vamos a tratar de curar Del veneno Para que no me la maltraten Bueno, para atrás Para atrás que no hay nada que hacer A ver Este Creía haber activado las alertas Solamente pude verlas en el Solamente pude verlas en el En el OBS Pero ya después me meteré bien A configurarlo No se preocupen Así que vamos a continuar Un segundo Ok Vamos a seguir hacia la sala principal Que fue por la que llegamos Para poder avanzar En esta masmorra de mierda La luz La promesa de seguridad De momento desbloqueamos esto Que es muy útil, ¿no? Que podemos hacer como campadas Eso es maravilloso Y... Nooo Ay Se me estresó el muchacho La puta madre Nuestro caballero principal está De momento está En modo Tengo miedo Está en... En el mausoleo No sé cómo se llama eso Sí, come por favor Lo están acariciando a los monjes Porque está estresado Así que este es nuestro segundo team Y esta niña Esta que está aquí Es la principal del primer team Pero como no tenemos otro curandero De momento no vamos a dormir Ni nada Porque el camino es muy largo Y... No vale la pena dormir para... ¿Saben? Bueno, estaba vacío Vamos a continuar Maravilloso Por algún motivo Creo que nos atacan de espalda Y por eso Usan la vuelta completa Así que vamos a intentar Echarnos para atrás Genial Evitamos ese Tú Intenta avanzar Todo lo que puedas Por favor Hay que reposicionarnos otra vez En otra batalla más Porque la curandera no puede curar Si está en primera fila Y eso es un problema Un problema bastante... Bastante intenso, ¿no? Así que vamos a... Echarlas detrás Ya de por sí Ahí estamos más o menos a salvo, ¿no? Ya podemos atacar con este Vamos a intentar Envertear a los que están atrás Genial Ok Este pana está estresadísimo Tiene deudas va en calle, no sé Así que nada Vamos a... Tratar de flanquear su línea Lo bueno es que los dos Están envenenados Aunque no los está atacando Constantemente Se mantienen en modo En modo perder vida Que ese modo siempre es genial Yo creo que vamos a curarnos Porque... Está bastante grave esto Ya hay que atacarlo Porque en el siguiente turno Ya va a estar muerto Así que podemos seguir Curando Y atacando Y atacando al... Al flanco principal Que es el delantero, ¿no? Este no me convence mucho A pesar de que envenena Y es bastante útil De vez en cuando No sé Tiene algo raro No me parece un... ¿Saben? Un buen... Bueno, ustedes van a tener 700 turnos, ¿o qué? Uf, lo resistió con todo Maravilloso Maravilloso La muerte a dos inches Ah, mira, me toca dos veces El otro murió Así que podemos atacar a este Para que no nos estén lanzando flechas Hijas de puta Vamos a curar el tanque Vamos a curar el tanque Vamos a mantener este... No, no podemos hacer más nada No podemos atacar tampoco Con esto podemos atacar de alguna manera Sí Podemos aturdir Eso siempre viene bien Ataquemos al que no está aturdido Para mantener la línea segura Y cuando él le toque su siguiente turno Va a pasar turno Porque está aturdido Y no va a tocar a nosotros Así que podemos seguir Intentando mantenerlo aturdido Pero no va a atacar Así que estamos safe Pasamos como quien dice Con las bolas entre las piernas Pero... Todo chévere Que necesito... ¿Verdad dónde vamos? Una torcha Por favor, que no sea un capítulo de... ¿Sas 5 de sombras de Grey? Ya, maravilloso Ok, la licha es importante La licha hay que agarrarla por el cuello Y arrastrarla por toda la sala Así que ese será nuestro cuello principal Le metió un crítico de uno Así que del ataque que era cero Supongo yo No sé Y este da sagrado Así que este también es Importante acabar con ese hijo de puta Vamos a curar a nuestro amigo Bien, 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 bien Se murió ese hijo de puta Ok Eso es un avance No, por qué la... Me la estresa No puede ser No, se cago encima No puede ser Está todo asustado Está cagadísimo O sea, ese pana está Como cuando le entregaron la nota a su mamá En el colegio Llamó Y le dijo Juan, tenemos que hablar con él Llegamos a la casa que acabo de recibir tus notas Así anda Mira, que no quiere ir para su casa Y le vas a la moral a todos Pero este hijo de puta ¿Puedo tocarla a ella? Bien, bien, bien Está bastante intensa esta partida Toma No jodas Le se instale el lol Lo mandé pa' su casa Vamos a tratar de darle un poquito de impió a este huevón Vamos bulando nosotros ahora Que hemos recibido bastantes golpecitos Y vamos a atacar a este No podemos hacer más nada con él ¡Toma! ¡Oh mira! Nos dieron una llavecita, maravilloso Vamos a usar esto Y eso es genial Estamos más o menos llenos, pero no importa Vamos a avanzar A la siguiente salita Mira, obstáculo Trampa Ok, sale el tesoro, para allá vamos ¡Para adelante, para allá! Todo lo demás es tontería Vamos, esperense un segundo ¡Uy! Esto es emocionante, ¿sabes? No sé Yo sé que es el primer día y cuando uno Empieza con brío, termina con escalofrío, como dice mi padre Pero no sé Es bastante... Nunca pensé que llegaría esto, ¿sabes? ¡Uy! Este quedó sin comida Por favor, recordemos, darle la puta pala Y no a la mano, a la pala Siempre lo doy a la puta mano Y termino jodido Aquí podríamos descansar, ¿verdad? Pero no tengo suficiente comida Así que vamos a fingir que eso no pasó Cuidado con la trampa Hay que seleccionar a este Que le pegue a este No, lápices Este no importa mucho La cuidadosidad no encontrará No hay clemencia en este lugar Ay, no ¿Por qué leen las 5 otras sombras de Grey? Yo no entiendo ¿Qué les pasa? Hijos de puta ¿Ah? Leen en un diario En una cosa que dice No sé Ya Concentración Hoy te seguimos hablando de eso Bueno, tú estás estresadísimo Sigue estresadísimo Vamos a intentar aturdir a este Bien, 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 bien Envertenemos a los dos últimos Quiero una curita Y vamos a intentar atacar Lo bueno es que se echó el otro para atrás Que estaba aturdido Así que está por allá tirado en su puta bola Y se va a morir a la verga Va a pasar el turno Le va a dar potenciador de este cabrón También mete Mete estrés La puta madre que me parió Es yo la que tiene más vidas de ella Así que pueden atacarla Ahorita Pero no sigan atacándola Estos bichos son golpeadores de mujeres Si te doy cuenta, ¿no? Son unos desgraciados Infelices Vamos a matar a este que te ha potenciado Podemos Potenciar Vamos a potenciar a la curandela Para que no me la mate Toma, bobo A ver, a ver, a ver Uy Bueno Trae no mucho daño Pero quiere dejar de ser Peñito de puta Y tan 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 llorón No, no, no Uy, ese es puente Trabaja de peluquero Si te treza mucho Tengo una puta mazmorra Para que eres un maldito tanque Y le sigue metida Mira Si esta línea blanca llega al final Este pana se muere Se auto desmaya Hace la munición Vamos a intentar curarnos Creo que se lo mata Uy, una huevona Yo creo que nunca haya pegado tanto Maravilloso Oh, esto Otra vez esto Estos criaturas de maldito no pueden ser sentados Pueden ser batidos Podemos coger todos Menos Esta es la poción ¿Esto cuánto vale? No se puede vender Ya yo tengo uno Así que no Porfirio la poción La verdad Así que Nada Este Sigamos nuestro Camino ¿Por qué sigue? Ah Ok Bueno, hay una trampa Aquí Hay una madre De la iglesia Con la que no era Bueno, esto tiene bastante vida Así que Porfirio, que estos pasos Están la excepción Y no la regla Gracias Necesitamos muchos de estos emblemas Familiares Porque, bueno Queremos mejorar Ciertas cositas ¿No? Veamos a ver Este Deme un segundo Pido, pido Perdón Pido Pido Piedad Y todo lo que sea Todo lo que termine en art Como Ok, ya Eh Sé que me detengo Pero no es a propósito ¿No? Ay, no, 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 no Perdón Activa el modo foto Pinche PC A ver Podemos avanzar Se supone que aquí no hay nada Vamos a actuar Un poquito más de luz Para que no se me estresen los muchachos Uy No hay nada De que falle por Such a little thing Hay que ir sin comida Pero tengo comida ¿Por qué no comes? Tenía comida ¿Por qué no comieron? Ah, porque no casaba para todos Bueno Pitágora el Capitán Recordemos comprar más comida Vamos a intentar descansar aquí Ya que esto es gratis Un spark sin un kindling Es un objetivo sin esperanza Vamos a pensar que vamos a hacer Estigamos Estáes ¿Por qué? variability Estéticando Yeah Oh Yo ¿Por qué? El Pero nunca escondido. La oscuridad se閉e... ...hantando los corazones de los hombres. No se me pere a la puerta. Estaba bastante oscuro. Injury y despondencia. Están en la lucha para el terrorismo. Están muy jodidos, ¿oyos? Vamos a intentar avanzar. Damos un poco de fervor. Yo le digo fervor, pero no se llama fervor. Tiene otro nombre, pero... No importa. Ese lo pueden pegar si quieren, ese no me agrada mucho la verdad, este es como un extra. Eso es, nos jodanle ánimos al negro, ese que está todo el día llorando ahí. Ahora sí. No le pegas a la mamá tuya mamá huevo, ¿eh? Está claramente unos coñazos, parece papá borracho. No se necesitamos curar. Uy, bueno más que la curamos. Bien, 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 no jodan, así me gusta carajo. Que sean útiles. No le pegas a la curatera, ay porque le pegas nueve. Ay, la puta madre que me parió. Toma. Vamos a... Bueno, nos vamos a la muerte por lo menos. ¿Por qué coño la madre pega ocho? Que cabrón, desgraciado infeliz. A ver, a ver. No te vayas a morir. Ajá. No pasó nada. Todo es parte de la estrategia. Vamos a tratar de aturdir a este cabrón para que se muera por mi veneno. Todo es parte de una estrategia. ¡Vamos, maldito! ¡Ah! No jodate. Sin talé el LOL. Vete para tu casa. Bueno, no pasó nada. Todo está bien. ¿Nos quedan cuántas salas? Nos quedan tres salas. Bueno, eso, si sobrevivió a su celismo, puedo susurrir a esto. Y, uy. ¡No! La puta madre que la parió. Se me muere. Si se me muere la curantera, me voy a poner a llorar. A llorar como cuando mi tío me visitaba. O sea, va a ser una cosa. Oye, pero dame comida, cabeza de verga. No, es que se están poniendo de hambre, policito. Bien, más pelea. Espero que no empiecen antes. Ataque sorpresa, empiecen antes. Oye, que no le pegan a la curantera. Vamos a manejar a los dos de atrás. Veme, veme. ¿Puedes atacar? Oh, genial. Ok, vamos a intentar tupir a este cabrón. Por favor, sí, se me muestra. Por favor, sobrevive. No te vayas a morir. No te vayas a morir. No te vayas a morir. No, ¿por qué le pegas a ella? Ya se me mueve. No te vayas a morir. No te vayas a morir. Falta poco, falta poco Aguanten mis pequeños soldados No, déjate de atacar Bien, 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 no jodas, yo sabía Ajá, ajá No, deja de ponerle Esta caraja le apega a alguien otra vez Coño de la madre, este pan se va a morir Ay, señor Ya, ¿podemos atacar? No Ah, güey, nada, tienen como 500 turnos Estos desgraciados Ok, a ver, este Bien, bien, le voy a morrajear Ok, no deja pegar a nadie Por favor Maravilloso, gasto un turno para En vez de curar a la gente Está paranoica, eso es lo malo Está loca de la cabeza No puede ser, señor Jesucristo A ver, esto, ¿qué es lo que hacía? La hemos ragia Matamos o no? Vamos a atacar al gran tot Que se muera por la hemorragia Uy, casi La puta madre que me han parido Por favor, déjame curarlo a la gente Otro más No, todos entran en modo En modo Me vale verga la vida Dale, entre Por fin Ok, ya este está fuera de peligro Aquel se murió solo Y quedan nada más dos Vamos a intentar atacar a este Este se va a morir solo Bueno, lo mato yo No, 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 no Esta expedición que necesita ser un suceso ¿Cómo cambio este? Ok, así Y tú Para atrás Ok, ¿cuánto queda? Quedan solamente dos alas Dos alitas Nada más Estamos todos esconectados Hacks laden con loot Oficialmente Llenos en los suplices Maravilloso Hay trampas, ¿no? No, no, no hay trampas Una torcha, ok, sí, claro, obvio Bueno, esas arrellitas son fáciles Vamos por la grande primero ¿Por qué te golpeas tú solo? Mira la madre Bien, no jodas, no jodas Esa es la tipa esta desgraciada Vamos a curarnos a nosotros mismos Porque no quiero que nadie se muera Eso, no jodas Dios está de nuestra parte, ¿vieron? ¿Cuál dios? No pregunten Hasta ya no llegó Un dios, el que usted elija El que usted más le guste, ese Dale, puñalos Ah, tiene 6 de vida Eso es importante saberlo ¡Toma! Falta poco Falta poco, falta poco Vamos a curarnos aquí Vamos a entrar acá Esta última sala No tiene nada Uy, no, yo no puedo pelear con todo este cabrón Así, me va a matar Vamos a salir ¿Será buena idea salir? Sí, no, no me va a matar Vamos a avanzar Y una vez hagamos esto Ok Ya, listo Vámonos Vámonos porque me va a matar Me va a matar Y yo no quiero No quiero morirme De forma Muerta Al menos podemos avanzar un poco Agonía Nocturno Menoridad Si la policía está por encima de 35 Obsesión con la Adoración a sí mismo Este seguramente no puede No puede matar a los muertos Ok Este Deme un segundo Deme un momento Que estoy intentando Eh A ver Quiero intentar Este Configurar Lo de las notificaciones En pantalla Pero no sé cómo se hace La verdad No me sale En ningún lado Pero Pero Por algún motivo Estoy en Lo voy a cortar un momentico El directo Igual no nos está viendo nadie Para configurar Como me dijo Esta señora otra vez A ver Vamos a darle A Detener transmisión Iniciar transmisión Pido perdón Este Tiene que salir Tiene que salirme Este Que tengo En En La resolución Elevada Saben Pero no me Sale O sea Menos resolución Que es lo que quiero Pero no me sale A ver A ver Dice que estoy En Dice que estoy Como mal configurado Parece A ver La transmisión Un momento Pido perdón Yo sé que están Un poquito Es interesante ¿No? Pero ya va Esto tiene que funcionar Bien Si no estamos Jodidos Ok Ya ahora tengo Es interesante conexión Pero sigue estando En calidad muy alta Ay Bueno no sé Va a quedarse así Mientras tanto La verdad No es como que Me Me guste Pero Después de que lo configuro Mejor Bueno Primero Hay que llevar a esta niña A que se desestrese Porque está estresadísima Vamos a que tenga Tenga un poquito De placer ¿No? Que la pase bien Y este pano está Es que estos Estos son como de ¿Saben? Son como de Carne de cañón Pues Mira que genial Tiene un montón De habilidades Ok Pero no tenemos Despacio todavía Podré Mejorar esto No tengo suficientes Vamos a poner esto Mejor No tengo Suficientes Este Lo subimos A nivel Ok Así El del perrito Sé que no debería De invitar Tanto dinero En ellos Pero yo que pienso Que es buena idea Darles un poquito De prioridad ¿No? Necesito ir Al boss Pero la curandera Está en modo Reposo Así que vamos a tratar Una visión De esta Tipo chill Vamos a poner Al perrito ¿Tú no? Bueno Tú sí No Tú estás Estás Mal Mal Vamos a Debería a ti Mejor Vamos así ¿Será? Yo tengo Nada de esto Me sirve Este pero Me pone en menos Una velocidad Y me lo deja Demasiado lento Este cabrón Tú ya tienes Uno Tú tienes Este Y tú tienes Este Vamos a hacerlo Así ¿Será? Iremos a esta A ver cómo nos va Porque bueno El boss está Bastante Regular Ok Antorchas Así estamos bien Comida Así Dos palas Una llave Y Esto por si acaso Y ya Vamos a ver cómo nos va A ver Está un poquito Silencioso Ah Es que no le da Al menú Ah Yo aquí esperando Que avanzara Solo El principal Que tiene que salir De aquí Es este señor Los demás Se ponían a la verga Así que vamos a Uh Pero que mierda Es esta Hacia abajo Ok Una torcha Maravillosa Sí Obvio Coño De la madre Con las putas Trampas Que no veo Y le pegan Al que Tiene que salir Vivo Que es Al de la pistola Me cago En su puta madre Que lo parió A ver Aquí no hay nada ¿Verdad? No Está vacío Vamos para atrás Menos mal que las trapas Se tiraron una sola vez ¿Te imaginas que se tiraron Tres veces? Cuatro veces O sea Me vengo Y me pego un tiro La puta madre Ya Pero Este señor La huevona Tiene que tener la luz pegada La luz pegada En el párpado Porque si no Se pone nervioso Ok No Era darle la pala Siempre pasa lo mismo Hermano Y hasta que le pasa Porque se pone Le dan como ataque De No sé Yo sé que Me van a gastar La antocha Así No es buena idea No Pero Este es nuevo No sé Que hace este señor Este mete Estrés Y esto no sé Que hace Así que me da miedo Vamos a intentar Este Toma Este es de mi barrio Este pana Viene de Caracas Uy Eso no me gustó Eso no me gustó Me subió mucho el estrés Esta está paranoica No sé Eso eso Cámbese Para relajarlos Un poquito ¿Vas a atacar? Ah Se puso el modo Gay Genial Ay No puede ser No Hijo de puta Este pana Hay que matarlo Primero que el otro Bueno Al menos puedo atacar Está cansado Por eso pega tan poco Este hijo de puta Y esta En la partida pasada Fue la clave Y ahorita Está haciendo Una cagada Como si fuese No sé Qué desgracia Ser human La verdad Bueno Al menos Estoy evitando todo Es fácil Sé que me escuchó Oye Gracias Este es el perro Que era ciego ¿Se acuerdan? Es ese mismo perro Es ese Toma Bobo Bueno Ya los demás Son normalitos Son no portes Ya eso Son una cagada Coño Gracias Bueno Tú no ibas a atacar Más así que Hay cosas que no leo Como la posición La posición de los jugadores Y eso Pero es que tengo que leer también Pero es que todo Todo está nuevo Que no tengo ni puta idea Así que poquito a poco Poquito a poco Yo sé que habrá gente Que será experta en este Puto juego Yo no A ver Uno por fin Yo no tengo ni puta 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 Siempre confía Nunca dudé Eh Gracias Bueno Podemos devolvernos Vamos Como la luz Gain se compra Los espíritus están levantados Y el propósito Se ha hecho claro Yo creo que es un viaje rápido ¿Verdad? A lo mejor Hay más morras En las que te hacen Como una Emboscada Supongo Pero creo que un viaje rápido Estaría bien Porque Esa Pierden el tiempo Y uno hacia atrás Otro La puta madre Que me parió Por favor Que no tenga 50 sombras de Grey Ok No tiene nada Es que este se pone nervioso El sexo no le gusta Entonces se pone así Como medio Ay No Por favor Son cosas impuras Hijo de puta Aquí podemos descansar Pero no vamos a descansar Mira por fin Batalla Ok Vamos por acá Genial No hay trampas Aquí hay una pelea Pero más nada Ok Pero irá Arqueros ¡Uma! Esta está muy atrás Hay que echarla hacia adelante Y hay que poner esta hacia atrás No le peguen al perro No le peguen al perro No le peguen al perro No llueva de la madre No si mate No dale Les debe rial Hijo de puta Eh Ya no se atras La puta madre Que me parió Tú deberías estar aquí Tú deberías estar aquí Ella tiene que estar aquí Y él tiene que estar atrás Toma Estos balazos suenan tan Suenan bastante genial Creo que hasta ahora El mejor sonido de este puto juego Son esos putos balazos Abraza a tu perro Ay que lindo Esa es la mejor cura que hay La de abraza a tu perro Te va a sentir mejor Ya Aquí Eso Ya estamos en posición otra vez Y tú puedes seguir Apuñándote a la gente En el tercer lugar Así que eso es genial No le damos rieja Pero por lo menos Lo metí en Mira Aquí Este hijo de puta Ay que lindo A ver No Bien 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 Yo lo sabía Yo confío en ello Siempre creí Nunca dudé Toma Esta gracia le gusta pegar crítico Cuando los bichos tienen 3 de vida Pero cuando tiene la vida completa Falla Le da miedo Ataca solamente Es como en los tigres Y en los leones Ataca solamente al usuario Que tiene menos Que está como más herido Al ciervito Que está así como Ay me muero A ese es el que ataca Esta desgracia Cabrón Infeliz Uy No puedo hacer nada Vamos a curarnos Desemole ese al Arrastrador Oh Te tienes bastante vida Así que puedes atacar Poño de la madre El perro lazarillo El perro ciego No puede ser Contaba contigo Y me fallaste Hijo de puta Ay señor Estamos grabando Perdón Pido perdón Ya va Tengo un segundo Sí Tenemos 47 minutos De grabación Ok ¿Puedes por favor No fallar? Gracias Siempre confía en ti Siempre confía en ti Siempre confía en ti No hay corte Saludar a la persona Que quieras que haga La cuestión Y que lo haga Yo pensé que era Que lo hacía como el más Apto ¿Saben? ¿Lo puedes aturdir? Hijo de puta Ok Este hijo de puta Mi buena madre Tiene la evasión Vamos a marcarlo Oye Oye Por lo menos Hizo algo decente ¿No? Este pana está Que Que se quiere matar La puta madre Que lo parió No Pero ¿Cómo le vas a meter crítico A este cabrón Hijo de puta? Este se va a morir Bueno Falta poquito Igual Coño de la madre Se Se muere A ver Toma No jodas El perro lazarillo Ataca de nuevo Ah ¿Te gustó Esa mamagüeva? ¿Puedes por favor Dejar de Coño de la madre Este cabrón La puta madre Que me parió A ver Toma Este marico Es de mi barrio De pan Definitivamente Nació en En Las pueblas de Brasil Mete Mete Paso Como si Si no importara O sea Sin cero duda Dijo ¿Cómo? Pum No dijo nada Ni me dio palabra Eh Ok Vamos a intentar Alivianar todo Pero no le entró A nadie Este marico Se va a morir Desde aquí Puede aturdir Genial Eso es un punto A nuestro favor Este marico Nos va a atacar Ahorita Así que vamos a intentar Acabar con este primero Este está aturdido Esto también se va a morir La puta madre Que me parió Estamos jodidos O sea Jodidos 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 A ver Tendremos suerte Coño No joda El perro de zarillo Yo sabía Yo siempre confié Esto cuánto vale 500 monedas de oro Vamos a Darle un poquito De cura a este Un poquito De cura a esto También Cojamos esto Y ahora vamos aquí Gracias Vamos a Devolverlo Hacia adelante Cuánto nos Uy Señor Jesucristo Y mira cómo estamos Completar 100% De las batallas De las alas La puta madre Que me parió Estamos Es en la B Oyo Es que no tenemos curandera Eso es lo que pasa Lo acabo de curar A todos Pero Decidieron Por favor No Usa la pala Usa la pala Gracias Gracias Esperamos De ser Spentado Ok Espero que esta es la última Verdad que vamos a hacer aquí Y nos iremos Es que mataste Que detenemos Raja Por favor Aliviana a alguien Este perro de terapia No sirve una mierda No alivian a nadie Nunca Toma No joda Ese es mi hombre Este marico no joda Si es pesimista Si Si todos nos vamos a morir Puedes atacar Poño de la madre Definitivamente esta caraja Me tiene las bolas colgadas Bueno Bueno Está casi Casi ahí Toma No joda Yo sabía Ese es mi hombre Vamos Vamos No joda Siempre confié Bueno Podemos coger todo Todo menos el oro ¿Qué vale menos? ¿275 de oro? Esta verga No Es que Precisión Pc máximo No sé Será buena idea No sé Es que Venga Es que es un objeto Esto de Y la pala También es verdad De útil Esto también Es súper útil Pero vamos A quitar este ¿Listo? Mira Quintos de oro Ok ¿Será que avanzamos O nos vamos? Ah si Estamos todos acoñentados Vámonos 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 No podemos hacer más nada Bueno Tenemos una hora De este juego Que voy a subir al canal Y vamos a darlo hasta aquí Y creo que vamos a hacer Unas partitas Leorcito ¿Les parece? Grandes ansias De beber alcohol Mal jugador Vamos a Voy a despedir el video Deme un segundo Vamos a dejar este Esta niña sigue Estando cesada Mi amigo Mi amigo Paris Yo no sé si Este Por aquí saldrá Donde Donde es que Puede Curarse más rápido Pero creo que vamos a quitarle ¿Dónde estaba? Aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a quitarle Esto Ojo ¿Quieres? ¿Estás habależado? Fulishly seeking fortune and glory, in this domain, of the damned. He will be laughing still, at the end.